El satélite, el hielo, el emperador Roby, baby Sé que te parezco extraño, pero no te haré daño, porque soy incapaz Y sé que te duele olvidar, que esto va a demorar, pero le ayudaré a recordar Que las rosas rojas son sus favoritas, que detestan las citas, si no hay intimidad Y amigando, dejó de ser señorita, que el perfume le excita, odia la soledad Que las rosas rojas son sus favoritas, que detestan las citas, si no hay intimidad Y amigando, dejó de ser señorita, que el perfume le excita, odia la soledad Recuerde cuando nos conocimos, la ropa que llevaba cuando nos fuimos Los momentos lindos que compartimos, lo que nos dijimos cuando la besé Acuérdese, que me enamoré, al igual que usted, por favor recuérdese Que las rosas rojas son sus favoritas, que detestan las citas, si no hay intimidad Y amigando, dejó de ser señorita, que el perfume le excita, odia la soledad Recuerde cada momento, minuto, segundo y hora, el café de la mañana y se suena noche señora Recuerde que esto me broma porque la quiere de ver, recuerde los poemas, las cantas que en la primavera Recuerde que fue de noche tras noche que en que a su lado dormí, aquel programa que tanto ponían en la TV Aquella penea porque sin querer le mentí, olvide lo que quiera pero acuérdese de mí Sé que te parezco extraño, pero no te haré daño, porque soy incapaz Y sé que te duele olvidar, que esto va a demorar, pero le ayudaré a recordar Que las rosas rojas son sus favoritas, que detestan las citas, si no hay intimidad Ya mirando, dejó de ser señorita, que el perfume le excita, odia la soledad Que las rosas rojas son sus favoritas, que las rosas rojas son sus favoritas, que detestan las citas, si no hay intimidad Que a mi la flota en todo ese señorita, que el perfume le excita, odia la soledad Un hidrovia, el esperado animal que lo quiere decir, enamorado de ti bebé Viviendo una ilusión contigo, porque tu eres especial Mientras yo siga cantando y el mío trabaja en la máquina, a ustedes se les va a ser imposible superar Esta calidad musical Mira que yo te quiero, mira que yo te adoro, te estoy siendo sincero El satélite, me quedo buen letra clase, un libro bien de esperar Caldito papi a estar Caldito papi a estar